Con el objetivo de fortalecer la estrategia de desarrollo del fútbol en Cuba, la Comisión Nacional de esa disciplina deportiva realiza un encuentro con atletas, entrenadores y glorias deportivas para analizar temas que inciden en el auge y calidad en la práctica del deporte. En Granma, los presentes en la cita hicieron énfasis en el sistema competitivo que todavía es insuficiente en las categorías pioneril, escolar y juvenil y que repercuten en el nivel de los atletas desde la base hasta llegar al equipo nacional. Entre las propuestas de los granmenses está diseñar una línea de trabajo que abarque todas las categorías y se aplique en todo el país para contribuir en la formación del futbolista desde edades tempranas, incluir al fútbol como deporte estratégico y utilizar las nuevas tecnologías. La superación de entrenadores y personal técnico y la motivación de los atletas también estuvieron entre los puntos debatidos para contribuir desde cada territorio a alcanzar el éxito al que se aspira en el fútbol cubano. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.